¡Susquimuaro! Rumpiendo esperanzas, ilusiones que despiertan, sonrisas perdidas Emociones que guardo, inertece mi vida Las pasiones son mi motor, para afrontar miedos y destellas Un amo, un merdo, un instante donde todo se ilumina Un amo, un merdo, da nuestro sabor y me fuego la vida La sangre, llama la sangre, en el destino que busco escribir No me rindo a las mentiras, que me intentan destruir Sigo hasta el último aliento, lágrimas siguen cayendo La historia sin tiempo, en la prisión del dolor Un amo, un merdo, un instante donde todo se ilumina Un amor, un merdo, ha puesto solo y me cuido la vida Un amor Un amor Un amor, un merdo, un instante donde todo se ilumina Un amor, un merdo, ha puesto todo y me cuento la verdad Recuerdo la vida, recuerdo la vida, recuerdo la vida